Nuevo videito para este canal, esta vez vamos a continuar con una nueva review, ok, de pues bueno, el corrupto me llamaban, pero bueno, este es el review de Dominator GTT, ok, el Dominator GTT, exactamente, a ver, los foquitos de aquí adelante, dije que le iba a quitar las X y al final nunca lo hice, pero como tal, yo creo que también quedan bien, o sea, se los voy a dejar ahí, pero joya, este tuneo, bueno, bueno, ya le di su estrenada, este tuneo es de los que más me gustó, o sea, miren nada más, la pinturita roja, ok, con esta aquí joya, con las franjas, bastante clásico, conservando pues bastante su línea, no le puse ni white body, de que eso de ensanchamiento, ok, así que no le puse nada de eso, lo dejé conservando clásico con un cromadito, que me gustó bastante, bastantito, entonces pues vamos a darle su review a este coche, que me gustó bastante, entonces, ya saben que probamos la velocidad, probamos el manejo y probamos el drifteo, ok, que este coche, a ver, tiene sus cosas, ahí te van a sorprenderse, ay, ay, sí, hostia, un poquito perdida, esto nos damos acá, y como tal, de velocidad punta, joder, por fin un coche que se le ve bien en esto, 120, 130, ok, velocidad punta, tiene 130 millas por hora, probable que llegue a 140 millas por hora, de velocidad punta, así que como tal, es una velocidad media, ni muy rápido, ni muy lento, es velocidad media, así que, pues bueno, en velocidad, pues no destaca tanto, pero tampoco es que está malo, vamos a probar ahora, está lloviendo, lo cual es un gran problemita, así que vámonos, pues ingueso, me choqué con un aveo, bueno, vámonos por acá, a ver si por lo menos aquí sigue agarrando bien, ah, es que aquí está mojado, loco, porque aquí está lloviendo, si en teoría está, bueno, cosas del GTA, vea como debe de ser, así que, pues, ahí está, joyita, vamos a ver el asuntito, el cual, si giro aquí para la izquierda, es que está lloviendo, tío, esto, esto no, no gusta, eh, tanto que esté lloviendo, porque, o sea, a ver, entorpece bastante el coche, sinceramente, está en modo drift o no está en modo, no, no está en modo drift, ok, bien, mmm, este coche, a ver, lo que tiene es que no gira tanto, déjenme ver si está en modo drift o no en modo drift, así como le llamo yo, está en, a ver, si está en predeterminado, este es modo drifteo, modo predeterminado, ok, entonces en cuestión de agilidad y en cuestión de manejo, ok, se siente un coche clásico, sabes, o sea, es un bólido en toda regla y se siente un coche clásico el cual no gira tanto, ok, o sea, ahorita lo estoy diciendo porque yo ya la probé, recuerden que dice como, o sea, hice el turno review pero todos los videos se fueron al carajo y pues, todo valió, pero bueno, estoy como volviendo a regrabar todo el asunto y pues, bueno, o sea, según mis stats que ya la probé, es un coche, o sea, se nota que es un coche clásico, no va a destacar por su velocidad no va a destacar por su manejo increíble, ok, o sea, se nota pesadito, se nota un poquito lanchoso, ok, o sea, se nota como, se nota que el coche está pesado o sea, así como que tarda en responderte, se nota así, pues se nota viejito, o sea, tampoco hay nada que criticarle no hay que pedirle aquí un emerus a esta cosa, o sea, es un bólido, un clásico en toda regla y pues no hay que esperar mucho de él, pero en cuestión de drift, aquí sí se van a sorprender ¿por qué? en cuestión de drift, tenemos aquí el asunto que es lo que viene siendo el ashing out esto, aquí está modo drift, activation, ok así que ya bajamos todo el, uy, se ve el escape, tú ahí, que está casi, casi que rozando ok, en el modo drift, este, aunque no parezca y parece raro, o sea, sinceramente es muy raro que un muscle car o que un bólido, que un americano esté haciendo drift a ver, no tan raro, pero sí como que a lo mejor no le queda tanto ah, por cierto, sí hace caballitos, ahorita les voy a mostrar un caballito bastante bueno, o sea, sí es un bólido en toda regla y un muscle car americano pero en drift, o sea, mira, 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 mira mira, 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 o sea, es muy fácil hacer drift con esto, o sea hace drift como una joyita y mira, o sea muy buen drift, nada más que ahorita pues la estoy cagando nada más que, miren, nada más le agarro el ritmo es cuestión de adaptarse a cada coche porque cada coche sí tiene un poquito de manejo diferente y miren, 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 miren o sea, para mí, de los coches que mejor drift hacen que salieron por lo menos el día de hoy en el DLC o sea, hace un drift bastante pero que bastante bueno, o sea muy muy bueno en drift, así que como tal está bastante bien vamos a ver en... vamos a poner el modo normal para que haga caballito ahí está, y como ven, pues también hace caballitos a ver, nada más que se quiten aquí los panas ahí está el caballito, ahí está el caballito no lo mantuve tanto el caballito caballito, caballito, ahí está, ahí está, ahí está se mantiene, se mantiene, ok ese caballito le da su empuje que la verdad tiene una aceleración bastante buena pero en cuestión es esto, ok así que pues ya el review final de este es que pues es un coche clásico obviamente no va a destacar en velocidad aunque es bastante buena pero en cuestión de que no destaca en manejo, ok en manejo se siente un coche pesado se siente un coche clásico no hay que esperar un poroto de esta cosa pero en drift, en drift es una joya en drift es una bestia aunque parezca que no en drift es una bestia hace caballitos y simplemente por la estética o sea, simplemente por la estética el tuneo que le puedes poner esto me encanta así que como tal por el precio de ¿cuánto era? el precio de, el precio de, el precio de aquí no está así aquí